Ucrania es el tema principal de la reunión de ministros de asuntos exteriores que se celebra este lunes en Luxemburgo. ¿Está Rusia detrás de los recientes disturbios que vive Ucrania de la tensión que se ha acentuado este fin de semana? El ministro holandés dice que se parece mucho a lo que ha ocurrido en Crimea. Y responde también, se parece a un caballo, se mueve como un caballo, así que es un caballo y no una cebra. Los 28 estudiarán si los últimos acontecimientos justificarían la aprobación de más sanciones contra Rusia. Reino Unido está a favor de una respuesta más fuerte. Las nuevas sanciones tienen que dar respuesta al comportamiento de Rusia, pero el conjunto de la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo, ha dicho el ministro británico. Medidas más restrictivas que comparte también el ministro belga, así lo decía los periodistas a la entrada de la reunión. Tal vez sea necesario avanzar en las sanciones económicas para que Rusia entre en razón. El objetivo es detener la escalada de violencia y restablecer la calma, y hasta ahora no se ha conseguido. Los ministros estudiarán también enviar una misión civil a Ucrania en el marco de la política de defensa y de seguridad común europea. Gracias. Gracias.